Música Música Te fuiste, no sé por qué No sé qué me querías Y sé que no hablaba Por si acaso Piensas regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música 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 Queremos escuchar a las mujeres más que nada, ok Música 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 Que no deseo Música Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Y como te quiero chiquitita, mira como me quieres Todo apetejado Y con tu pelo corto Apetejas más, mira Ya ni para ganarte el pelo Música 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 que digo